La Uba es una mujer de setenta y picos de años Vive en el monte Chaqueño, cerquita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar a por las pícaras para llegar a su rancho De barro y a puntalado con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, un arabo y el paisaje de su chaco La Uba es feliz, con poco digamos que es mejor Con nada, la Uba era rubia y se ve que era una linda alemana Que sola que está la Uba Pero ella no piensa en nada ¿Cómo pensar en la muerte si la Uba es como un nada? En su ranchito de barro calienta leña su pava Conversa con un lorito, es con el único que habla Hay que entrar por las pícaras para llegar a su rancho De barro y a puntalado con quebracho colorado Lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo Una volanta, un arabo y el paisaje de su chaco La Uba es feliz, con poco digamos que es mejor Con nada, la Uba era rubia y se ve que era una linda alemana